En unos minutos más, los ministros de Defensa, Jorge Chávez, Cresta, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otaro Lapeñaranda, ofrecerán un reporte sobre la reunión que ha sostenido luego de supervisar con la presidenta de la República, Dina Boluarte, la instalación del centro de monitoreo implementado en el puesto de comando de la Fuerza Aérea del Perú, que se ubica en el Ministerio de Defensa. Este centro de monitoreo concentrará a representantes y coordinadores de los sectores e instituciones del Estado en cada hora de brindar la primera respuesta ante cualquier situación que pudiera generarse como consecuencia de las anunciadas protestas. En virtud al monitoreo constante y en tiempo real de lo que vaya ocurriendo en las zonas del país donde se han anunciado movilizaciones, las autoridades contarán con mayor información sobre lo que acontezca y podrán tener una respuesta coordinada intersectorialmente. Hay que señalar que son varias las preguntas que también van a poder responder los ministros de Estado, para lo cual se ha hecho un sorteo entre los periodistas presentes y respecto a interrogantes que tienen que ver precisamente con temas de actualidad, como el relevo también del jefe de la DINI ante la carta de renuncia que presentó el coronel Liendo, y sobre todo los contenidos de esa carta en la que él señala que hay serias complicaciones encontradas para cumplir con las fusiones asignadas de acuerdo a ley. También respecto a ello, las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte. En ese sentido también hay que señalar la importancia también de las acciones que va a adoptar el Ejecutivo, que ya ha instalado varias mesas de diálogo, pero se encuentra también con una situación inminente en cuanto a la reanudación de las protestas en diversas regiones del país. Por lo menos ocho regiones que han anunciado paralizaciones y también una respuesta también insistente con el cierre del Congreso y otras medidas. Vamos a regresar en cualquier momento con más información, precisamente con detalles de lo que van a decir los ministros de Estado. Muy bien, muchas gracias, Juli, por esos detalles de este distrito. Vamos a continuar, Ronnie. ...instalación del Centro de Control y Monitoreo de Crisis. Juli, regresamos contigo, adelante. ...esta información. Sí, el presidente del Consejo de Ministros, como ya decíamos, está ya con los ministros de Estado, va a dar cuenta de la información. Escuchemos. Buenos días, reciba nuevamente un saludo del gobierno de este Centro de Control y Monitoreo del Ministerio de Defensa. Queremos informar en primer lugar que, como ustedes han visto, el Estado está interactuando en la información para tomar las mejores decisiones. ...esta situación es permanente desde el 7 de diciembre, en que asumimos el mando del país. Ustedes son testigos de la manera en que las 24 horas del día hemos estado trabajando para observar la situación en Puno, en el sur del país. Hasta hace unos momentos, los diversos comandos, ministerios, han informado a la señora presidenta constitucional de la República sobre la situación de Puno, y en este momento vamos a inaugurar un mecanismo de reporte puntual, breve, que se ha cerrado a las 8 de la mañana. Me acompañan el señor ministro de Defensa, la señora ministra de Salud, y la señora ministra de Transportes y Comunicaciones, que serán los primeros sectores que darán cuenta al país respecto a los acontecimientos que se han iniciado esta madrugada. Por mi parte, yo quisiera precisar que hasta este momento hay aproximadamente 10 puntos de bloqueo. En Puno, concretamente, entre otros, están el Collao, que es el Puente Hilae, Chucuito, una vía que se llama Pueblo Libre, Tecomala, Asángaro y Pomata. En Pichanaki, en Padre Abad, se ha bloqueado el kilómetro 145, pero a las 7 y 30 de esta mañana puedo informar que ya se ha desbloqueado esta vía. Es un trabajo permanente la policía y la propia población ha dispuesto el desbloqueo de esta vía que estaba impidiendo su normal desarrollo y el normal tránsito, que es lo que quieren las personas. Las personas quieren, como lo dije desde muy temprano, y la señora presidenta también lo dijo, los peruanos, los 33 millones de peruanos, queremos vivir en paz, queremos la libertad de tránsito, queremos transitar libremente, comprar, vender, visitar a nuestros familiares, transportar nuestros productos. Y esto es especialmente importante en una localidad como Puno, que vive del comercio, es una región de emprendedores. Entonces, con esta situación volvemos a hacer un llamado a los que están protestando en este momento a respetar la vida y la integridad de nuestros compatriotas. La policía está desarrollando un trabajo muy profesional y, sobre todo, siempre la perspectiva, lo repito, del mandato constitucional de la fuerza del orden, que es cuidar la vida, la integridad de los peruanos. Voy a hacerle el uso de la palabra al señor ministro de Defensa, porque tiene que comunicar también una información desde su sector. Señor ministro. Muchas gracias, señor premier. Muy buenos días a todos los medios de comunicación presentes. El propósito, tal como le ha indicado el señor premier, y se le ha informado a la señora presidenta de la República, es de que este centro de monitoreo y control para aglutinar todas las informaciones como consecuencia de las protestas que se vienen desarrollando en todo el territorio nacional, y identificarlas es para obtener la información en tiempo real y articular todos los esfuerzos del Estado a través de cada uno de los sectores que ustedes han podido apreciar en cada una de las plataformas y los módulos para interactuar y tomar las decisiones correspondientes para garantizar el legítimo derecho que tienen sobre la protesta, pero controlar los excesos que pueden ocasionar como consecuencia de ello. Se está tomando con mucha integridad, con mucho profesionalismo, este manejo de la información para que cada hora en la hora poder informar y tener conocimiento de cómo va evolucionando estas protestas y estas marchas a nivel nacional. Como lo ha manifestado el señor premier, se han identificado los puntos en donde están el bloqueo de las carreteras, se están tomando las acciones dentro del marco de la legalidad y la protección de la vida humana. Las Fuerzas Armadas garantizarán el funcionamiento normal de los servicios públicos, así como la protección de los activos críticos y de la infraestructura estratégica. Que tengan la plena confianza del profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de lo que también ha explicado nuestra Policía Nacional del Perú en el desarrollo de cada una de las acciones. Todos los días, complementando lo expresado por el señor premier, nos vamos a reunir para tener la información puntual y cómo va evolucionando el desarrollo de cada una de las acciones como consecuencia de las marchas al interior de nuestro país. No solamente al interior, sino también en la capital. Y esas son las acciones que nosotros vamos a tomar para garantizar lo mencionado anteriormente. Con la venia del señor premier, quisiera hacerle la palabra a la ministra de esta parte para que pueda indicar en el marco de sus competencias y responsabilidades cómo está la red vial nacional que permite el desarrollo de cada una de las acciones de nuestra población en el tránsito correspondiente garantizado en la constitución, en el libre tránsito garantizado en nuestra constitución política del Perú. Muchas gracias, buenos días con toda la prensa, ciudadanía en general. Para informar que en la red vial nacional, básicamente tenemos tres puntos que están con interrupción o con tránsito restringido, ubicados en Puno. El kilómetro 1410 en Ilave, provincia del Collao, el 1414 también en la provincia del Collao y en el kilómetro 1216 en la provincia de Melgar, todos en la región de Puno. Las acciones que estamos realizando de manera conjunta con todas las instancias del Estado, con las fuerzas del orden para precisamente restablecer el tránsito, el trabajo y la calma en las ciudades que integran la región a nivel nacional. En el caso de Cusco, tenemos también en el kilómetro 1076 de la longitudinal de la Sierra Sur, en la provincia de Canchis, y también se está trabajando para despejar estas vías. Simplemente informar que estamos trabajando de manera coordinada, articulada y que en los diferentes puntos a nivel nacional se está dando el tránsito de manera regular en terminales terrestres, de modo que podamos continuar con las actividades normales y regulares. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. La doctora Rosa Gutiérrez, ministra de Salud. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Informar que desde mi despacho y de acuerdo a nuestras competencias, nosotros hemos activado la Red Nacional de Emergencias y Urgencias y están desplazados a nivel de todo nuestro país. También precisar a la población que todos nuestros establecimientos, todos los hospitales, los puestos y centros de salud están al máximo en su capacidad operativa. Por eso se han desplegado 364 médicos especialistas en las regiones mapeadas de por sí, como le llamamos, puntos calientes. Eso garantiza de que nosotros estamos teniendo no solamente el recurso humano, sino también los insumos, los medicamentos, el oxígeno medicinal, para tener toda la disponibilidad de la población, todos nuestros servicios. Es fundamental precisar a la población que tenemos al momento 7 mil 626 camas de hospitalización libres para cualquier emergencia, 403 camas UCI. Esto es importante porque nosotros como sector estamos pendientes 24 por 7 para poder atender a la población en su conjunto dentro del primer nivel y segundo nivel. Tenemos las líneas de información del Ministerio de Salud para cualquier emergencia. Por otro lado, queremos trasladarle a la población que el sector salud está trabajando en sus diferentes niveles de atención, pero no solamente eso. Tenemos un comité consultivo conformado por los directores de los institutos especializados de todo el país para que inmediatamente, de activar todos los sistemas de referencia y contrarreferencia de alto tratamiento para nuestros pacientes. En el BRAE el sistema de salud está garantizado. Para eso hemos trasladado los insumos y medicamentos para esta región tan difícil y está garantizada por lo menos la atención a los 120 mil ciudadanos que viven en esa zona. Quiero trasladarles finalmente que el sector salud a través de sus plataformas va a estar informando permanentemente el número de atenciones a nivel de hospitalización, a nivel de emergencia y lo que ocurra. Tenemos claramente ahí los links para que toda la población pueda estar pendiente de nuestra información técnica, que así siempre lo hemos desarrollado. Finalmente, decirle a la población que todos los sectores que brindan el servicio de salud a la población, tanto salud, fuerza armada, la sanidad de la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra del Perú, estamos trabajando en conjunto para la extracción de nuestros pacientes y así lo requiere el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería ratificar dos temas adicionales. Los aeropuertos están funcionando normalmente. Las fuerzas armadas están cuidando y policiales lo que denominamos los activos críticos nacionales, que son los establecimientos de servicios públicos del Estado y privados. Hay total tranquilidad. Y nuevamente una invocación para que la población tenga la seguridad de que nos estamos haciendo cargo del orden interno, del control del orden interno y de que la afectación a la vida cotidiana de los peruanos será transitoria. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta porque tenemos que irnos a otro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yuli Guevara de TV Perú Noticias. Quería preguntarle al jefe de gabinete. El señor Juan Carlos Lindo ha señalado en su carta de renuncia que hay serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley. Quería que nos preciezcan cuáles son esas funciones y si tienen que ver precisamente con la ubicación de estas personas dedicadas a atizar la violencia en el país. Porque lo que ustedes señalan es prácticamente toda la capacidad de respuesta que tienen frente a las protestas. Pero se han identificado ya a quienes están detrás de las mismas. Y en segundo lugar, estas protestas se reanudan a pocos días de que el gabinete pida el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. Perú Libre ha señalado que no se lo darán porque consideran que este gobierno es un gobierno derechista. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Bueno, en realidad sobre el tema de la DINI, en las próximas horas ya se designó al nuevo titular. Quiero darle también la tranquilidad al país, la información de inteligencia fundamentalmente estratégica que provee la DINI. Está siendo enviada regularmente al despacho de la Presidenta, al despacho del Primer Ministro, no hay ningún problema. Esta información de inteligencia es contrastada con la inteligencia táctica y operativa de la Policía Nacional. Así que estamos manejando con toda la información disponible y prueba de ello es esta coordinación muy importante que tenemos todos los sectores. Con respecto a la presentación del gabinete, efectivamente, hemos iniciado una ronda de conversaciones con los grupos políticos y hemos hablado con cuatro grupos políticos. Se les ha explicado los grandes lineamientos y el detalle que tendrá nuestra presentación sobre la base de un análisis pragmático, realista, de lo que puede hacer un gobierno de transición en los próximos 18 meses. Extendemos la mano, especialmente, a quienes han manifestado su oposición y la crítica al gobierno. A ellos les seguimos extendiendo la mano. Los vamos a invitar a dialogar, sobre todo a ellos, porque lo que requiere Perú, como lo dijo la Presidenta, es diálogo, es paz, es tranquilidad, y sobre todo entendimiento entre los diversos sectores del país para poder salir de la crisis adecuadamente. Fíjense, el mes de diciembre ha sido un mes crítico para la economía del país. Por primera vez en varios años tiene indicadores a la baja, por una razón muy directa, por las protestas sociales azuzadas muchas veces por sectores oscuros y por las ingentes pérdidas que se han verificado para los diversos negocios, las pequeñas, medianas y grandes empresas en el país. Entonces no podemos corrernos el lujo de que enero sea un mes así. Y es por eso que felizmente las protestas en Puno están focalizadas, están siendo tratadas de manera, digamos, especial, con mucho cuidado por parte de nuestras fuerzas, estamos coordinando a cada momento, vamos a tener reportes muy cercanos al día y a la prensa y al país, y sobre todo, reitero, hacer una invocación para que los peruanos podamos dialogar, sentarnos a convivir pacíficamente y respetar la vida e integridad de todos nuestros conciudadanos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo están? Buenos días, Jason La Torre de Latina Noticias. El premier, por favor, si es que se podría dar un adelanto del nombre del nuevo jefe de la DINI, parece que usted lo ha propuesto, y si considera que la salida del ex jefe de la dirección de inteligencia debilita las fuerzas del orden. Por favor, segunda pregunta para el ministro de Defensa, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, la presidenta señaló que habrían personas del narcotráfico y de la minería ilegal que estarían infiltradas, ¿qué trabajos están haciendo para identificarlos? Y por último, ministra de Transportes, por favor, ¿hay una renovación de la nueva plana gerencial de Corpac? ¿A qué se debería, teniendo en cuenta que hay ciertos sinsabores, malestar por estos vuelos cancelados? Muchas gracias. Bueno, sobre la DINI, solamente reiterar lo que hemos dicho, se ha buscado un funcionario competente, y nuestra tarea es mirar hacia adelante, que tenga la seguridad del país de que vamos a trabajar directamente con una institución tan importante. Le paso a hacer un... Gracias. Para responder, en el ámbito de nuestras competencias, esa es una competencia del Ministerio del Interior, de nuestra Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, pero voy a responder esa pregunta porque estamos haciendo un trabajo articulado, cada uno de nosotros en los diferentes sectores del Estado, para poder dar una solución efectiva. Como hemos podido apreciar, en un reporte que ha habido en un medio de información, indica que detrás de todas esas manifestaciones hay un poder oscuro, por el narcotráfico y por la minería ilegal, de financiamiento. Por lo tanto, ya se ha identificado, no solamente a ellas, personas que asusan la violencia, sino también se ha identificado a aquellos que puedan financiar esas actividades ilegales, llamemos así, procedentes del narcotráfico y de la minería ilegal, que, como ustedes han podido ver, en el año pasado, en el medio de diciembre, con las acciones, han ido directamente sobre las oficinas del Ministerio Público y Poder Judicial, con una sola finalidad de destruir la evidencia de los procesos judiciales que se están llevando. Tengan la plena seguridad que se está haciendo un trabajo muy puntual por parte de nuestra Policía, en coordinación con el Ministerio Público, para que, como encargados del titular de la acción penal, pueda llevar a cabo las acciones correspondientes en el marco de su competencia. Eso es lo que yo podría responder. Le cedo la palabra a la ministra. Para responder a su pregunta, nuestro trabajo como Ministerio de Transportes se debe al ciudadano, a los usuarios de los servicios de transportes, de todas las modalidades. En ese sentido, es que hemos decidido hacer esta renovación para precisamente superar aquellos problemas inconvenientes que se han suscitado en los últimos tiempos. Esa es la decisión firme que hemos tomado, precisamente para darle solución a los problemas estructurales que tenemos en el sector. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Permiso, hasta luego. Ministro, a ver, dos preguntas. Tenemos una reunión urgente. Ministro, estamos en la tercera pregunta. ¿Qué es lo que faltaría en todo caso para poder anunciar el nombre del nuevo director de la DINI, teniendo en cuenta que es un cargo tan importante? Y respecto al anuncio de las medidas de paro que se van a tomar en ocho regiones, ¿cuáles son los puntos estratégicos que se van a tomar desde el Ejecutivo para evitar que haya muertes y demás? Hoy tenemos una paralización en Puno, que es importante. Ha irradiado hacia otras regiones vecinas. Estamos enfocando este tema sobre todo el bloqueo de algunas vías. Y más adelante estaremos informando sobre cómo esto evoluciona. Y sobre la DINI, esperen el peruano en las próximas horas y se enterarán con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, el ministro, la función de la República, por favor, con respecto a este documento al que hemos tenido acceso, en el que el general Raúl Alfaro da la orden a todas las distintas divisiones de la PNP a organizarse y ejecutar esta marcha anunciada para ayer, denominada Marcha por la Paz. Hemos visto que el general Alfaro se ha retirado. ¿Le ha dado algún tipo de explicación, o en todo caso, su mismo ministro del Interior, algún tipo de sustento, si es que la medida tuvo, en todo caso, beneplácito también del gobierno? El ministro del Interior no está presente ahora porque está en el sur. Lo hemos enviado para que haga un seguimiento directo sobre las capacidades operativas de la policía. Yo siempre voy a preferir las marchas por la paz a las marchas por otro tipo de consideraciones que generen violencia. Entonces, lo que ocurre en todas las ciudades del país es la generación espontánea de los ciudadanos que quieren expresar su deseo de vivir en paz. Entonces, la Policía Nacional tiene una misión constitucional y en su momento se dispuso que se atenga a su misión constitucional y su misión legal. Y eso es lo que ha sucedido. Pero sí yo quiero decirle a los peruanos que aliento a los ciudadanos a todas las instancias organizadas de la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, a las iglesias y a todos los, digamos, distintos componentes que integran nuestra enriquecedora experiencia nacional y proyecto de vida, a que nos acompañen, ¿no? A que nos acompañen a nosotros a solicitar y a irradiar la necesidad de que el Perú esté en paz, de que no existan más afectaciones a la vida y a la integridad de los peruanos, y sobre todo que tengamos la oportunidad de recibir y conducir este año 2023 en una situación de normalidad, de defensa irrestricta de los derechos humanos y de la valoración adecuada y defensa del sistema democrático, que es lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Volarte. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bien, entonces, declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la Roni, en esta conferencia de prensa, en la cual se ha hecho un balance de lo que se viene realizando como acciones para poder afrontar la situación de protestas que se han reanudado en algunas localidades del interior del país. Ha hablado, pues, el presidente del Consejo de Ministros de sectores oscuros que han afectado la economía en el mes de diciembre. También ha señalado que en Puno ya hay puntos focalizados para atender estas protestas y ha reiterado la invocación para el diálogo. También el ministro de Defensa ha hablado que ya se tienen identificados quienes están detrás del financiamiento para estas protestas por parte de los sectores de la minería ilegal y del narcotráfico. Incluso ha señalado que los atentados contra los locales del Ministerio Público y el Poder Judicial tienen como finalidad destruir la evidencia. Esta es la información, entonces, de Jesús María. Volvemos contigo en Estudios Centrales.